Seguimos, tenemos aquí ya en nuestras manos la edición número 18 de la revista 15 que acaba de salir calentita, calentita a la calle y aquí están con nosotros Manolo Jurado y Cristóbal Santos, padres de la criatura. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Encarnadísimo con el cartel, por cierto, del año... ¿era? 94. 94. Esa es la portada que la están viendo ustedes aquí, si nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube de Telechipión, aquí estamos en directo, Cristóbal. Bueno, pues siguen abundando en esa idea interesante de sacar a la luz o buscarle perfiles a las imágenes o los carteles que fueron en su momento significativos en nuestro carnaval. Una propuesta de diseño, en este número Manolo, ¿qué destacamos en el aspecto de diseño? Aparte de este cartel, ¿qué le encontrabas tú a este cartel de Marían? Pues es un cartel que lo recuerdo desde el 94 porque siempre me gustó mucho y como ahora en estos últimos números de carnaval siempre hago una interpretación de algún cartel y eso pues en este número estábamos entre este y otro, pero al final pues por mi gusto por este cartel decidí coger este. Bueno, tú desde el punto de vista del diseño, el mundo de los carteles muchas veces ha sido un poco reiterativo en algunos aspectos, pero claro, siempre encuentras tú cuestiones que salen un poquito de lo normal y que te llaman la atención como el caso del jorobado este, ¿no? Sí, sí. Es la visión que tú le das, ¿no? Sí, el cambio a los colores fríos también que le has dado tú, Manolo. Sí, un poquito de colores fríos y esto y bueno. ¿Algún detalle más en el diseño que haya que mencionar? ¿Algún detalle más? Pues... ¿De este número o en el interior se sigue la tónica habitual? Sí, bueno, la tónica habitual de formato vertical en vez de horizontal que es lo que estamos haciendo en Carnavales. Y luego, respecto al diseño, no mucho más, ¿no? Si algo destaca en este número, yo creo que son las fotografías de nuestros colaboradores, más que el diseño. Y luego hay algo también que me comentaban en la calle estos días y que nunca nos lo hemos planteado, pero que llevan razón, es el hecho de que Manolo siempre suele trabajar en unas maquetas muy blancas, ¿no? Con mucho blanco. Y es algo que se agradece, creo que desde el punto de vista del lector C, se tiene que agradecer porque estamos últimamente acostumbrados a publicaciones en las que todo es color, ¿no? Todo el fondo es de color y eso muchas veces genera un poco de confusión o de hartazgo en la lectura, ¿no? No quiere decir que sea una cosa mejor que la otra, pero... Que cansa más, cansa más. Quizás es un poco práctico, ¿no? Cansa más, ¿no? A nosotros nos gusta, nos resulta agradable. ¿Esta es la tercera edición de Carnaval que hacéis? Hemos hecho más, hemos hecho... Esta sería la quinta edición de Carnaval en realidad, lo que pasa es que hubo una primera que fue hace mucho tiempo, cuando la revista era en formato A4, creo que fue el número 3 o el número 2, puede que el número 2 incluso, que fue post-Carnaval y a partir de ahí hemos hecho... Con carácter de anuario, por así decirlo. Esta sería la cuarta edición. La cuarta. Esta sería la cuarta edición, siguiendo ese mismo modelo, vamos, este patrón. Bueno, un recopilatorio que incluye toda la información básica que uno tiene que tener para abordar el Carnaval de Chipiona. Esta parte, para hablar de esta parte, de la parte anuario, Cristóbal, ¿qué es lo que incluye? Pues de la parte anuario incluye tanto una retrospectiva de la cabalgata del pasado Carnaval como algo muy práctico que estamos incluyendo en los últimos números, que es el orden en el que se va a desarrollar la cabalgata de este año, con los grupos que hay, con los tipos que traen. Y luego también, por supuesto, la agenda de actos gastronómicos y lúdicos festivos que hay en nuestro Carnaval, que no puede faltar, para el turista, para el visitante y para el chipionero también que quiere conocer los actos que hay, pues es algo siempre muy útil. Y de los grupos de canto, de coplas, de comparsas, chirigotas, cuartetos, en los que contamos un poco los tipos que salgan este año, quiénes son los autores, ponemos algunas fotografías que nos parecen interesantes, para hacer una especie de guía de todo lo que se está cociendo en el Carnaval. Aparte de guía, esto al final es un recuerdo que los coleccionistas, que en Chipiona hay muchos, también les sirve para guardar para siempre esas imágenes del Carnaval de cada año. Sí, esto está claro que a medio y largo plazo tiene un valor documental muy importante, como fiel reflejo, en definitiva, de lo que es la historia de nuestro Carnaval y de los hechos acaecidos durante casi un año, que es lo que retrata el propio Carnaval y de lo que muchas veces en este tipo de publicaciones, pues bueno, tú haces alguna entrevista o haces algún reportaje y acabas hablando, quieras o no, de lo que ha ocurrido ese mismo año y de la historia del propio Carnaval, que muchas veces también es reflejo de la sociedad chipionera, en este caso, por ejemplo, con el tema de las peñas, que también se vincula un poco después con otro tema que ya hemos tocado en anteriores ediciones y de los que precisamente tú, Cristóbal Ruiz, has hablado en muchas ocasiones como son asuntos relativos al asociacionismo y a la potencialidad que tiene la gente de Chipiona cuando se une o cuando se desune para ciertas causas. Bueno, pues hablamos de esos temas. Otros reportajes que se incluyen en la revista, que pueden ser de interés para quienes nos escuchan en estos momentos y así les animamos a buscarla en la calle. Luego diremos dónde. Pues hemos abierto, como casi, bueno, abre aquí el editorial, que es una especie de carta de presentación de la revista con el leitmotiv de la foto de Curro, que es el que nos marca un poco la pauta de lo que después se escribe en ese breve texto que siempre le ponemos a modo de ilustrar un poco la imagen con algo de texto. Y empezamos los contenidos con la entrevista al pregonero, que es algo que no puede faltar desde luego en ninguna edición. En este caso, pues como todos sabemos, Juan Carlos Zamora, que va a ser el encargado esta misma semana ya de abrir las puertas oficialmente, aunque de manera oficiosa ya se han abierto hace algunas semanas, pues de nuestros carnavales. ¿La foto la ha escogido él? La foto en este edición. Él está muy contento con la foto. No la ha escogido él, pero está muy contento. Porque la ha realizado Pepe Miranda y Pepe en esta ocasión nos propuso, o le propuso a Juan Carlos el realizarla en su hábitat natural, que además de la calle, en carnavales, pues es pescando, ¿no? Es en la playa. Sí, el primer plano magnífico, después esa imagen suya en los bloques pescando, y la tercera que es la imagen, aunque con la caña en la mano, pero tiene ese toque socarrón, irónico, ¿no? Y cachondo de Zamora, ¿no? Es como, vamos, es como lo retrata perfectamente, ¿no? Como es el personaje... Sí, muchas veces casi no hiciera falta la entrevista, cuando las fotos son así de significativas, ¿no? Pues sí. Pasamos páginas a otro reportaje interesante sobre la cabalgata del año pasado, ¿no? Y sobre un personaje de la cabalgata que está ahí un poco oculto, ¿no? No es de los que más brillo o más salen a la luz, pero que hay una aportación creativa importantísima, que es el Puyana. Es Puyana, efectivamente. Bueno, pues esto también sigue un poco la tónica de años anteriores, en el sentido de que solemos hablar con la gente que el año anterior ganó el primer premio de la cabalgata. Y en esta entrevista con Puyana, él, aparte de hablar del año pasado, nos da su visión de cómo está la cabalgata, que es una visión muy crítica, y hay una visión, pues para tenerla en cuenta y para a quien proceda quizá reflexionar sobre lo que pone sobre la mesa Puyana. Nos procede a casi todos, porque en la cabalgata participan dos mil personas, pues imagínate a todos los que nos proceden. Pues sí, no, aparte de una forma u otra todos estamos implicados, todos somos actores de la cabalgata. El pueblo entero. Entonces, es algo que, bueno, pues se puede tener, se debe tener en cuenta, ¿no? Mira qué difícil sacar una entrevista a Puyana, ¿eh? Que no es dado a esto. Pues la hemos conseguido, el tirón de 15, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Os felicito, os felicito. Es interesante y, bueno, pues quizá él no tiene tanta voz en otras ocasiones porque precisamente no sale todos los años, ¿no? Es un poco discontinuo también en este sentido. Pero tampoco es una persona, ni es una persona ni es una agrupación dada al protagonismo. Sí. Entonces, es más difícil escuchar su voz, ¿no? Habitualmente, ¿no? Sí. Y quizá, de todas formas, es una agrupación a la que se la espera, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y no solo se la espera en la cabalgata de cada año, sino se la espera cuando salga. Sí, efectivamente. Porque, claro, como no se sabe, pues... Es algo que aquí, vamos, lo comentamos con él, que precisamente quizá el hecho de que no salgan todos los años lo hace aún más esperado, ¿no? A ver qué nos traen cuando vienen, ¿no? Porque cuando vienen, desde luego que vienen con fuerza y vienen con ganas de hacer cosas nuevas como el año pasado con el tema del blanco y negro. Y ya es parte de su idiosincrasia, ¿no? También, ¿no? De la propia... sentido de la propia agrupación. Eso de estar en nuestra... Es un poco anárquico quizá en ese sentido, ¿no? De un año salgo, pero también porque es lo que ellos dicen, adaptan sus posibilidades al carnaval y no al revés, ¿no? Ahora se da mucho eso en el mundo de las agrupaciones en el carnaval de Cádiz. Se está dando eso también. Hay agrupaciones en Cádiz que salen cada dos años o cuando pueden. Sí, el propio su bienvenido, por ejemplo, que dice que todos los años no va al falla, ¿no? Porque si no tiene tiempo de preparar algo en condiciones, pues prefiere salir a la calle y ya está. ¿Avanzamos? Avanzamos y seguimos con cabalgata porque otra de las cosas que nos gusta hacer siempre es un análisis, ¿no? De cómo está la cabalgata que quizá a posteriori nos hemos dado cuenta un poco de que, bueno, el propio Puyana ya ha hecho este análisis, pero claro, cuenta su visión, ¿no? De lo que era una entrevista, él mismo nos ha aportado muchas claves de lo que también habla en este reportaje, que es de los errores, los fallos y también los aciertos que hubo, sobre todo en el pasado carnaval, en la pasada cabalgata, que hubo muchas cosas que manifiestamente mejorables y que a buen seguro, pues, este año se tratarán de corregir. Aquí hablamos con algunos de los actores principales de la cabalgata que nos exponen, pues, este tipo de cuestiones. Y que es algo muy complejo. La cabalgata de Carnaval de Chiviona es muy, muy complejo. Y para hacerle un pueblo con los recursos no municipales, sino con los recursos sociales, es que tiene un pueblo tan pequeño como Chiviona, ¿no? Pues sí. Es muy complejo. Yo creo que lo que hagamos la cabalgata de Carnaval y que dure tantos años tiene un mérito increíble. Increíble. Y que salga todos los años y que acabe, tiene un mérito increíble. Pues sí, hay que, digamos, el llevar la organización de un evento de estas características, la verdad que es bastante complicado. Que la hagamos, que la hagamos como pueblo, digo. Que la hagamos como pueblo, pues, tiene un mérito increíble, claro. Porque es que este concepto de cabalgata, esto no existe en ningún sitio del mundo entero. Pero yo creo que la mayoría de los sitios ni se lo habrán planteado hacerlo por lo difícil que es, ¿no? Pues sí. Es dificilísimo. Después habláis con un histórico. Histórico que es el pasado y presente de nuestro Carnaval ahora mismo, Manolo Guardia. Pasado, presente y futuro. Efectivamente. Bueno, futuro más bien son sus niños y él también porque está alimentando esto, ¿no? Claro, claro. Pues sí. Vamos, lo que comentamos, ¿no? Manolo Guardia que ya lleva su segundo año con la comparsa juvenil y, bueno, precisamente esa doble vertiente que tiene él, como tú dices, de histórico de nuestro Carnaval y de crear cantera, precisamente, es lo que hemos intentado destacar y comentar con él, ¿no? Yo prefiero que lo lean ustedes y, aparte, que vean las fotos de Antonio Castro, que también son excepcionales. Por cierto, está colaborando muy activamente ahora con 15, ¿no? Con nosotros y viceversa, porque, no, la verdad que en este número, por supuesto, además de Irene Vélez, que como siempre nos ha hecho su reportaje fotográfico también, que lo cede a la revista con las damas y, por supuesto, Curro también. Hemos tirado mucho de Antonio Castro porque, en este caso, tiene mucho trabajo ya hecho de por sí, porque está preparando un libro también con el que estamos colaborando y tenía mucho material ahí almacenado, que era una tontería volver a hacer dos veces un mismo trabajo que ya estaba hecho, ¿no? Entonces, tiene un archivo muy bueno de fotografía que nos ha servido para ilustrar mucho de esta revista. El nivel del mundo de la fotografía en Chipiona, en estos momentos, es excepcional y buenos ojos tuvimos, ¿no? En su momento cuando la revista ya empezó a sacar a la luz a todos estos artistas gráficos y a darle valor al trabajo que estaban haciendo. Y creo que de ahí viene, ¿no? De haber en esos momentos regado esa semilla, ahora está floreciendo y le podemos sacar muchísimo partido. A ver si hay más opciones y en otros ámbitos también de poder lanzar a todos estos artistas gráficos que hay en Chipiona que son excepcionales, ¿no? La verdad que es muy agradable porque... Y yo creo que el 60% de la calidad de la revista, que sea tan esperada y tan bonita, por así decirlo, en gran parte es gracias a la buena fotografía que tenemos. Sí, la creatividad y, bueno, ya estamos hablando de fotografía, las fotos de las damas, que en estos momentos es un golpe de color, ¿no? Que se nos viene a la vista, esas fotos de Irene. Siempre dándole, pues, su visión, ¿no? Siempre esperada también. A las chicas disfrazadas, ¿no? Siempre esperada y es algo que precisamente empezó Irene con nosotros. Pero hace ya creo que tres, cuatro números y que ya se ha convertido en una tradición para ella y que las propias chicas disfrutan de lo lindo de este tipo de sesiones. De hecho, algunas dicen que casi se presentaba solamente por el hecho de la fotografía. Es un premio, a fin de cuentas es un premio más, ¿no? Bueno, y un asunto de enjundia, el asunto de las peñas. Pues las peñas, pues claro, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es el paso de la forma antigua de vivir el carnaval a la forma nueva, ¿no? Es una lástima, es una lástima que las peñas hayan caído un poco, no en desgracia, pero sí que hayan perdido la fuerza que antaño tenían. Y, bueno, están dando, el carnaval se está reinventando, ¿no? En este sentido. Hace ya tiempo, ¿no? Que hay una versión más comercial del carnaval, donde la hostelería, los establecimientos comerciales, pues ahora mismo son muy activos y esa labor que antes hacían las peñas de organizar actividades, pues ya hace muchos años, hace incluso décadas que ha sido asumido por el tejido comercial de la localidad hostelera, entonces es otra forma de verlo. Pero bueno, lo que sí está interesante, como lo ha visto Antonio Valderrama, porque incluso aquí en nuestros estudios ha suscitado algún que otro debate interesante, simpático, sobre lo que significa la palabra peña, por ejemplo, ¿no? Que ahí para quien la peña tiene que ser el rigor técnico-jurídico y después hay otras personas que tenemos una visión un poquito más abierta, un poco más ligado a lo que significa la amistad y la unión de intereses, ¿no? Pues sí. Además es algo que... O de aficiones, ¿no? Precisamente en el carnaval es lo que más se da, ¿no? Las agrupaciones de cabalgata, que no dejan de ser esas agrupaciones, mucha gente las llama peña. Y habría que preguntarse dónde está el límite de lo que es peña y lo que no. Pero bueno, más allá de eso, la visión de Antonio Valderrama yo la considero especialmente válida precisamente porque no es alguien muy carnavalero, muy metido en el mundo del carnaval, sino que lo mira desde... O sea, él le pone a esto una mirada totalmente periodística y casi aséptica. Aséptica. Va decranando las cosas, ¿no? Es muy interesante la visión de alguien desde fuera, que nos hace falta en el carnaval, ¿eh? La visión de alguien desde fuera. Alejado de todo fanatismo y forofismo, vamos. Claro. Nada más lejos de lo que se suele dar en el periodismo carnavalesco muchas veces, que a veces se cae en esto de ser más de un bando que de otro. Y mucho más en Cádiz, ¿no? Quizás. Sí, se hace periodismo carnavalesco... De bufanda, ¿no? ...pseudodeportivo, ¿no? Exacto, de bufanda, como es el periodismo deportivo, claro. Bueno, seguimos y tenemos a Beru, un personaje sin el cual difícilmente se podría entender el carnaval actual. El carnaval es bien, efectivamente. Es que el tema de Beru, pues, no lo vamos lógicamente a descubrir ahora, ¿no? Pero resulta muy curioso que alguien viniendo de fuera se haya hecho un personaje tan ilustre en nuestro carnaval a base sobre todo de cultivarlo desde los primeros años y de alimentarlo y de no cansarse nunca, ¿no? De seguir a día de hoy, incluso este año que es carnavalero, que sigue con su chirigota saliendo a la calle y... De venir de una cultura tan diferente, de un idioma tan diferente, de llegar, no solo a adecuar el oído, que es muy difícil porque aquí viene gente de Madrid y pasa los años y no se enteran de los cuplés, sin embargo, él consiguió rápidamente adecuar el oído y no solo hacer eso, sino cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es... Es complicado. Cantar y tocar también es un hombre que... Sí, sí. No, si hace falta también. Tiene ritmo y, en fin. Claro, tiene... Y después esa capacidad suya también de dar calor, ¿no? A determinadas actividades que el chipiño las tiene muy en... Muy como suyas, muy suyas, ¿no? Las tienen como muy suyas, como es el caso de la pringada o el caso de las actividades que se hacen en el entorno de Fernando de la Gilbana, el chirigota al mellizo, en fin. El carnavalero de este año, que tenemos que preguntarle nosotros también por aquí cómo lo está viviendo, que supongo que lo está viviendo en grande. El otro día echamos un buen rato con él en la Peña Cruz del Mar, le dedicamos ahí un paso doble al amigo Perú y la verdad que es que es un carnavalero con todo merecimiento. Más personajes del carnaval, el Kiki, ¿no? El pregonero del barrio, que ya lo dio el pregón. Tenéis un encuentro con él. También con Damián Mellado, cuartetero, cabalgatero y personaje también del carnaval en referencia. De la cabalgata también, que en los inicios de la cabalgata sobre todo era uno de los individuales más esperados. Hay un detalle que casi nadie dice, que casi nadie sabe, pero el pollo lo cuenta muchas veces y es que en cierta ocasión coincidieron ellos con, en el barrio precisamente, con el Masa y el Peña en una actuación. Y el Peña se quedó absolutamente, fue el Masa creo que fue, se quedó absolutamente bueno, maravillado de la vis carnavalesca de Damián y se lo comentaba. Le decía, ese, ese tan serio, ese es el cuartetero más cuartetero que tenéis ahí. Alguna 4B, aún nos lo ha comentado el pollo, como tú dices, y bueno, un dato también más que tener en cuenta. Hombre, cuando lo dice un erudito del cuarteto, como el Masa o el Peña lo dicen esta gente, pues mejor nos callamos y seguimos para adelante. Más cuestiones, pregonera de la Peña Peñita, María José González, que todavía no lo ha dado, será el día, claro, esa es la parte de anuario que refleja a toda la gente que hace de una manera u otra los pregones, que en Chipiona son muy, muy importantes, los de que los de, son muy importantes, se tienen muy en cuenta. El paso a cuarto de final del año pasado también se habla, ¿no?, retrospectiva. Sí, esto es algo que también hicimos cuando pasaron las chirigotas de Kiki a cuartos de final y que el año pasado tuvimos el honor de que la comparsa de Marcos y Pedrosa repitiese y, por supuesto, pues hemos querido dejar constancia también aquí en nuestra revista de cómo fue, cómo vivieron ellos ese pase a cuarto y si creen que verdaderamente ha sido su mejor comparsa o no, de las que han presentado el fallo, porque ellos han presentado comparsas muy buenas que a lo mejor han tenido menos aceptación a nivel de punto de jurado que ésta, los de izquierda SEA, que hicieron un pase muy digno y la comparsa cantó muy bien y pasaron de ronda, pero que yo creo que otros años perfectamente podrían haberlo conseguido tanto o más que el año pasado. Después tenemos recuerdos de cabalgatas históricas, ¿no?, o de imágenes históricas de la cabalgata, como ese Gulliver de la Peña Peñita. Tenemos un recuerdo a Rafael Pertoso, el camarón, el comparsista por antonomasia de... Pues sí. Y la gente no tiene ni idea de lo que significó el camarón en su momento, por lo menos la gente joven muchas veces se lo tenemos que contar, que era una persona... Ahora que son tan importantes las voces que van por arriba o esas voces destacadas de las agrupaciones, aunque este año ha habido en el canal de Cádiz también un poco un repasito a esa cultura, ¿no?, a esa cultura de doles tridente, a lo mejor. Rafael era una voz súper respetada en el carnaval de Cádiz, yo que coincidió con comparsistas de la época, gente que coincidían con él en los concursos del puerto o incluso de Cádiz con alguna de sus agrupaciones, y la voz de Rafael Pertoso, el camarón, era una voz absolutamente reconocida y respetada en Cádiz. Me comentaba a su hermano Jesús que el propio Pedro de los Majaras era un enamorado de la voz de su hermano, ¿no? Sí, Pedro siempre porque hubo una unión muy especial, ¿no?, con la peña de los Majaras a través de lo que significó el Chusco. Pero independiente, pero creo que tiene más valor incluso cuando alguien de Cádiz, cuando la gente de Cádiz nos hablaban de la voz de Rafael, ¿no?, porque lo conocían menos. Ten en cuenta que la comparsa del Chusco iba mucho a la peña de la calle de Ganao y al puerto, y la vinculación era muy importante, y Pedro, pues, era como si fueran hermanos suyos los de aquí, ¿no? Pero tenía más valor todavía cuando lo reflejaban gente de Cádiz, ¿no?, y recordaban esa voz porque era un alto, limpio, ¿no?, como los de aquella época, sin ningún tipo de caracoleos innecesarios, ni... Bueno, en fin, el alto... Sin más barroquismo que el que pide la propia música. Claro, 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 claro. El que hoy en día alguna gente en Cádiz está demandando, ese tipo de... Sí, es una... Yo creo que es una evolución, voy a decir, una involución en el sentido de que ha habido una época de moda de mucho caracoleo, que todavía sigue coleando, vamos, pero que sigue. Mucha gente está demandando el volver un poco a la sencillez, ¿no?, a la que no es necesario tanta floritura al cantar. Bueno, pues aparte de la agenda, el programa de actividades, algunos apuntan porque la gastronomía y el vino nos faltan, y eso es bueno, por eso significa que estamos vivos, ¿no, Manolo? La gastronomía y el vino que nos falte, aunque estemos en carnaval, muchísimo menos, porque el vino y la comida en carnaval es básico. Forman parte también de la fiesta, ¿no? ¿Se podría entender el carnaval sin la gastronomía y sin el vino? Pues yo creo que precisamente no, ¿no? El carnaval como fiesta previa a la cuaresma tiene mucho de alimentación de los placeres mundanos y uno de ellos es el comer, o dos de ellos son el comer y el beber, ¿no? Yo conozco alguna agrupación... Que comen y beben más que cantan. Con algunos me veré esta tarde y se los recordaré. Me veré con ellos esta tarde. Me parece a mí que si el vino estuviera prohibido no saldrían. Pero vamos, que te lo aseguro. Bueno, y ya prácticamente lo que nos quedaría era el mundo de las costureras, ¿no? Sí, con el dos mejor que uno. Hemos querido también comentar un poco el regreso de Názar Rima Rufo, otros dos históricos de nuestro carnaval que este año vuelven a la comparsa, en este caso de la comparsa femenina. Y el dos mejor que uno, una demanda que teníamos por parte del amigo Juan Carlos Sáenz, que era que rescatáramos esta sesión. Sí, sí. En la anterior entrevista aquí en esta casa me comprometí con él a que la recuperaríamos. Y está muy bien, hombre. Y ahí está. Y bueno, ya los apuntes para la cabalgata, que esto va a venir muy bien. Va a venir muy bien para que ustedes se lo lleven a ver el evento. Pues sí. Y de guía también de la cabalgata, también colorido, a todo color, muy interesante. Un apunte también que hemos hecho con el amigo Emilio Rojas, que además de afamado y exitoso monologuista en la localidad, se ha lanzado este año como autor de carnaval también, colaborando con varias agrupaciones. Y ya los artículos de opinión con Libertad Reyes, con Mamé Valdés y la agenda del carnaval. Bueno, la revista está en la calle ya. Quienes quieran hacerse con ella, ¿dónde la pueden obtener? Pues la revista está en la calle desde el viernes. Todo el fin de semana en la calle, digamos. Y pues pueden hacerse con ella en cualquiera de los establecimientos anunciantes, pero especialmente aquí en Radio Chipiona. En la oficina de turismo tenemos también. En Trinity, en Lío, en Peluquería al Arte y Barbería Omema. En la Taberna al Chusco. Y bueno, no sé si ahora mismo se me olvida alguno de los puntos claves de reparto. Quizá la zona de Maruri, Chico, de la Viña también. Son sitios en los que intentamos dejar bastantes ejemplares. Para que puedan pasar a recogerlo, además del reparto que hacemos distribuyendo un poco en lo de siempre. Clínicas, cafeterías... ¿Cuántas firmas comerciales colaboran? Pues, ¿cuántas firmas comerciales? Más aproximadamente. Puede haber unas 50 anunciantes perfectamente. Es un récord. Creo que sí. No sé si es la cifra récord, pero hemos tenido bastante apoyo. Y la verdad que, como siempre lo agradecemos, un 80% de los anunciantes son los de siempre. Y otra gente nueva que también se va sumando al proyecto. Y que, o sea, para este número incluso nos hemos sorprendido y que mucha gente nos ha buscado. No ha sido necesario casi ni salir demasiado a la calle porque la gente estaba deseando de participar en este número de carnaval. También sabiendo que es nuestro número probablemente más esperado. Y que la gente sepan que la clínica de los dentistas no va a faltar. Bueno, no hay clínica odontológica que se precie que no tenga... Es que esto le da caché a la clínica. Tener la revista 15 allí da caché a la clínica. Que lo sepan. Bueno, compañeros. Poniéndolo serio un poquito, esto es una aportación fundamental para el carnaval hoy en día. Por lo menos lo que nosotros pensamos. Que al carnaval le vienen muy bien estos detalles de caché como el que le da por la calidad del papel, por el diseño, por los contenidos. Porque hoy en día no es fácil encontrar revistas que tengan contenidos curiosos que haya que decir estas cosas. Pero es así. No es fácil. Y que es algo que va a valer para dejar un... para el futuro, ¿no? Una referencia del carnaval 2015 que es fundamental. Que sigáis en la brecha. Yo ya veo que no os desanimáis. Cada vez que venís os decimos no os desaniméis. Pero bueno, ahora es cuando sí que podemos mandar un mensaje para los números venideros, el de verano fundamentalmente, que ahí sí hace falta apoyo para que la revista salga adelante porque además promocionalmente hablando dice mucho de la localidad, ¿no? Pues sí, ya esto es lo de simple, Manolo. Pedir la colaboración con la revista y el vender el valor que puede tener la publicidad aquí yo creo que ya está más que dicho. No lo hemos mencionado en anteriores ocasiones y Manolo, que es el que lleva en la brecha desde el primer número como fundador, director y editor de la revista pues mejor que yo puede decirlo, ¿no, Manolo? Bueno, que voy a decir yo que no haya dicho ya tú. Bueno, pues que este es tu hijo, Manolo. Sí. Yo supongo que cuando tú dices 18 números y vamos saliendo, ¿cuántos años ya entonces? Pues desde 2008 hasta ahora, pues unos 6 años, 7 años llevamos ya en la calle. Bueno, pues hay que estar orgulloso porque ya no es un proyecto sino que es parte de la vida de Chipiona, ¿no? Sí. Que es lo que nos gusta. Compañeros, muchas gracias. Pues muchas gracias. Que disfrutéis de la fiesta aunque a alguno de los dos no le guste. No, la fiesta a los dos. Le gusta a los dos. La fiesta se llama como se llame. Juan Carlos. Vámonos. Desde que te has dejado el bigote no preguntas ni nada. No, porque estoy en otro asunto por aquí. Dejación de funciones. Oye, que el sábado nos vemos la piñata, ¿no? Iréis para allá, ¿no? Iremos, iremos para allá. Mi amigo Manolo, además, ya está por baile y no le va a faltar este carnaval, Manolo. Ya lleva acompañamiento, ¿no? Sí, este año tenemos... Hemos fechado a tres chicas para bailar con nosotros en la chirigota. La chirigota ya que se estrenó el sábado muy bien. Carne en salsa. Ahora que estábamos hablando... Salsa para mojar. Uy, salsa para mojar. Carne en salsa fue la otra histórica. Por cierto, que además estamos comentando antes lo importante que es la gastronomía en el carnaval. Y fíjate, al final, muchas tienen referencia, incluso los nombres de las agrupaciones, los tipos, muchas tienen referencia. Vosotros no, porque vosotros sois muy... Estáis muy encasillados. Muchos nos de comer poco. Señores, muchas gracias por estar por aquí y busquen la revista en la calle que les va a gustar seguro. Muchas gracias.